Buenos días, Black Raid. Día nuevo, muerte nueva. Deathloop ha sido un juego intrigante desde su anuncio en 2019. Lo nuevo de Arkane Lyon, que llegará el 14 de septiembre a PS5 y a PC, es un juego de disparo en primera persona, pero también es un juego de sigilo. Se estructura en buclas temporales, pero no es un robot-like. Tiene estética desenfadada, armas con distintas rarezas y elementos de RPG, pero conserva la hazaña de identidad de los creadores de Dishonored. Todo parece un poco contradictorio y por eso teníamos muchas ganas de probarlo. Durante unas 5 horas hemos jugado a una versión casi final para PS5. Y antes de entrar en detalles, queremos dejar claro que por el momento, y siguiendo con las contradicciones aparentes, es lo que nos esperábamos y a la vez nos ha sorprendido. El juego se presenta como un enorme rompecabezas, un juego de investigación donde poco a poco conocemos su mundo y a los objetivos con los que debemos acabar. Cargado de escenarios complejos y capaz de ofrecer situaciones tensas y genéticas. Deathloop nos lleva a Blackreeft, una isla repleta de científicos, loco y científicos locos, que vive en un bucle temporal. El mismo día se repite una y otra vez. Los jugadores encarnan a Cole, quien se despierta de resaca en una playa y quiere romper el bucle. Para ello debe acabar en un mismo día con una suerte de jefes finales con poderes, los 8 visionarios. Más allá de la trama general, no os queremos contar más porque os aseguramos que vale la pena descubrir la historia por uno mismo. Conforme vayáis progresando, iréis conociendo más del mundo, de los carismáticos visionarios, de lo que ocurre en la isla, del protagonista agnésico y de Juliana, una visionaria cuyo único objetivo es acabar con nosotros. También por eso, a pesar de que hemos jugado bastante, lo que os podemos mostrar en este gameplay está muy limitado. Solo veréis uno de los escenarios por la mañana y por la noche, y hemos omitido cualquier secuencia cinematográfica, documento o pista de los rompecabezas para no hacer spoilers. Disculpad si por esto el vídeo se hace un poco monótono, pero es por vuestro bien. Lo primero que querréis saber es cómo funciona eso del bucle. La primera hora del juego es lineal. El primer día está diseñado para ofrecer de un vistazo rápido las cuatro áreas de Blackreeft y para explicar con una cantidad de tutoriales bastante densa cómo funcionan los distintos sistemas del juego. Una vez superado eso, tendríamos libertad para abordar cada bucle temporal como queramos. El bucle se divide en cuatro momentos del día. Mañana, mediodía, tarde y noche. El objetivo es acabar con los ocho jefes en un solo bucle. Los personajes, las situaciones, la ambientación y, por supuesto, la localización de los visionarios cambian en cada área según el momento del día. El tiempo no avanza dentro de un nivel, por lo que no hay que jugar contra el reloj. Hasta que nos salgamos de la fase, no se pasa al siguiente momento del día, cuando podremos elegir de nuevo a qué área entrar. En los primeros compases de la partida conseguiremos un poder que nos permite tener tres vidas. La tercera vez que nos matan en un mismo nivel, game over. El bucle se reinicia. Si nos han matado dos veces y salimos del nivel, al entrar al siguiente en otro momento del día recuperamos las vidas. Eso sí, aunque muramos o el bucle se reinicie, el protagonista recuerda toda la información obtenida a través de lo vivido, lo leído y lo escuchado. El código de seguridad para una puerta, dónde está tal visionario en X momento, en qué momento del día los habitantes de Black Reef hacen tal cosa en cierta zona. Todos esos datos y acciones no hace falta que los almacenemos en nuestro cerebro. Los menús del juego parecen el cuaderno de un detective. Se muestran las pistas recopiladas de cada uno de los visionarios, de los poderes y las armas que podamos conseguir, y de ciertos lugares y elementos de los niveles que nos pueden llevar a descubrir cosas importantes. Podemos seleccionar casi cualquiera de esas pistas como objetivo a seguir, de modo que al entrar en una fase se nos marque su ubicación. Este sistema lo que consigue es que nos sintamos como un investigador, que poco a poco va juntando las piezas de un complejo rompecabezas. Si habéis visto el vídeo hasta aquí ya os estaréis preguntando, ¿pero cómo se juega Deathloop? Lo cierto es que dejando de lado los bucles, la jugabilidad dentro del nivel es muy parecida a la de un Dishonored. Ya sea que entramos en una fase con un objetivo claro en mente, o para explorar con la intención de tener más pistas, nos veremos siempre en zonas tan complejas como eran Dunwall o Karnaka. Hay muchos caminos por los que seguir, los edificios suelen tener numerosos accesos, y la verticalidad de los escenarios se extiende hasta por el subsuelo. Por supuesto, el mundo está plagado de enemigos, por lo que recorrerlo no será un paseo, sino que cada pocos pasos nos daremos de bruces con un pequeño puzzle. ¿Cómo llego a tratar puertas sin que nos detecten? ¿Cómo acabo con esa señor sin que me vea el otro que está plantándose una botella de vino? ¿Cómo accedo a ese edificio sin que se lie parda y avisen a su aliado? El entorno en sí mismo, con sus desniveles y sus caminos, es nuestro aliado. Podemos marcar a los enemigos y estudiar sus movimientos en sigilo para salir de nuestro escondite en el momento justo. Pero también contamos con otras herramientas, danadas que sirven a la vez de minas pero cuyo ruido alertarán a los demás adversarios, una radio para piratear torretas o para atraer al enemigo a cabina telefónica, un amplio abanico de armas y, por supuesto, los poderes que hayamos conseguido. Al matar a visionarios lo hacemos con su poder, un transporte, unir la mente de varios enemigos para que al matar a uno mueren los demás, hacerlo invisible momentáneamente. Sí, suenan a los de Dishonored, funcionan como los de Dishonored y, evidentemente, consiguen lo mismo, ofrecer una variedad tremenda de maneras en las que abordar cada situación. Pero que hay un truco, no son permanentes. Antes hemos comentado que Cole recuerda lo ocurrido en los anteriores bucles, pero también hay un modo que se quede como parte de lo que ha conseguido en esos niveles. Tras el primer par de horas descubrimos el residuo, una divisa que conseguimos acabando con enemigos, eliminando visionarios y llenándolo de ítems del estorno, lo que a su vez motiva la exploración. Cuando terminamos un nivel del bucle, podemos gastar residuos para conservar la arma, los poderes y los modificadores, pues de lo contrario desaparecerán al reiniciar el bucle. Es un recurso bastante limitado, por lo que en cada partida habrá que abandonar ítems que nos gustaría calarnos. Así habrá que desmontar los objetos malos, los grises, para alcanzar el residuo suficiente que nos permita guardarnos el doble salto, esa habilidad pasiva que evita que los enemigos nos disparen en la cabeza, o ese arma épica que crea nubes venenosas al impactar. Por lo tanto, la protección del juego se da en dos niveles, el transcurso de la investigación, y por otro lado, la evolución del personaje. Y a esto último, una de las pocas cosas que nos han preocupado en esta primera hora de partida. Los primeros momentos en Deathloop son tan tensos como en cualquier otro juego de sigilo. Nos sentimos perdidos porque no conocemos el escenario, tenemos pocos recursos a nuestra disposición, y enfrentarnos a los enemigos cara a cara es la última opción porque golpean muy duro. Cuando cumplimos el objetivo que nos hemos propuesto en esa fase, hay que huir del nivel, y ese camino de vuelta lo hacemos, al menos al principio, con el culo apretado por lo que pueda pasar. Pero las siguientes veces que hemos vuelto a una misma zona, la cosa ha cambiado. Sin conocerla del todo, ya estamos algo menos perdidos. Los poderes, sobre todo el teletransporte, nos permiten movernos con mucha agilidad y escapar de situaciones complicadas. Y aunque seguimos evitando el enfrentamiento, porque tanto la vida como la barra de poder son limitados, la arma y habilidades pasivas que hemos conseguido han permitido que salvemos la situación fácilmente. Y si esto es así con apenas 5 horas, ¿cómo será cuando estemos al final? ¿Cuando conozcamos las 4 zonas de Dillo y estemos mucho mejor equipados? No lo sabemos, quizás hay un giro de tuerca que aún desconocemos, pero no hablamos simplemente de que sea más fácil o más difícil, que es algo totalmente subjetivo, sino que el diseño de niveles es mucho menos interesante si podés morir sin preocupaciones con el cañón por delante. Eso sí, si es más o menos fácil, lo que tenemos claro es que en todo momento el juego es tremendamente divertido a los mandos. Parte de la culpa de eso la tiene el movimiento de Colt, ágil y flexible. Es un gustazo utilizar el doble salto para llegar hasta una cornisa teletransportándose, o escapar de los enemigos que te persiguen deslizándote por el agujero de un muro que ellos tendrían que sortear. Pero el culpable principal de que sea tan divertido son las armas. Todas ellas se sienten rotundas por los efectos de sonido y por sus animaciones, pero también por cómo utilizan los gatillos adaptativos del mando, algo que destaca sobre todo cuando se atascan, algo que pasará mucho cuando solo tengamos armas de baja calidad, más propensas a dejarnos tirados en un tiroteo. También contribuye a esto que el juego se mueva fantásticamente a 60 fotogramas por segundo. Se ve muy bien, aunque no nos vaya a sorprender como el reciente Ratchet & Clank, pero eso pasa desapercibido porque artísticamente es apabullante y único, tanto en lo visual como en lo sonoro. Y ojito con el dobleje al español, que no ha parecido muy bueno. En resumen, que Deathloop es justo lo que esperábamos, un título con una estructura muy original que en el momento a momento de la partida se parece a un Dishonored con más acción, repleto de posibilidades gracias a un diseño de niveles genial, con arma y poderes muy divertido y ofreciendo constantemente situaciones que son un puzzle en sí mismas. A pesar de las preocupaciones en cuanto a la dificultad y a que quizá con el paso de la hora sea más conveniente el gatillo que el sigilo, no nos aguantamos las ganas de volver al bucle y a desentrañar el interesante rompecabezas de Blackjack. ¡Gracias!